Bienvenidos a todos ustedes. Mi nombre es Saúl y trabajo en la Biblioteca Heritage con el Condado de Yuma. En febrero del 2021, el Distrito Bibliotecario del Condado de Yuma celebra 100 años de servicio a la comunidad. En honor, tenemos este programa virtual llamado Mensaje en una botella. Aquí tenemos todos los materiales que se necesitan. Necesitamos una botella vacía. Nomás asegúrense que esté clara, que no tenga nada de pegamento, que esté limpia. Tenemos corazones de papel. Los puede imprimir y cortar. Tenemos dulces de San Valentín. Tenemos chocolates. Tenemos papel para una nota. El pegamento. Tenemos un marcador permanente. Aquí tenemos los corazones que vamos a cortar. Las tijeras. Tenemos cinta. Puede usar de cualquier cinta. Aquí tenemos más cinta colorada. Y el hilo que vamos a usar para amarrar la nota. Y el tapón para tapar la botella al último. Primero vamos a empezar a recortar corazones. Luego podemos empezar a pegar los corazones a la botella. Ahora le vamos a meter unos dulces muy ricos adentro de la botella. Luego sigue la nota de amor. Después enrolle su nota. Después de enrollar su nota, va a amarrar con una cuerda. Deje caer su nota adentro de la botella. Ahora amarre el cuello con una cinta. Y al final, agregue chocolates y dulces de San Valentín alrededor de la botella. Muchas gracias y feliz año nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!